Muy bien, Iván, y atentos padres de familia, porque hoy vence el plazo para que los estudiantes a los que la Secretaría de Educación ya les adjudicó un cupo formalicen la matrícula. De no ser así, los niños, niñas y estudiantes podrán perder la opción del cupo asignado. De los cerca de 44 mil cupos asignados a la fecha, 20 mil estudiantes han sido matriculados en los colegios públicos. El distrito reitera la importancia de que los padres de familia o acudientes consulten la página www.educacionbogotá.edu.co para que conozcan el colegio donde les fue asignado el cupo escolar e inmediatamente se dirijan allí para formalizar la matrícula y no pierdan el cupo y la oportunidad de escoger el colegio donde quieren que sus hijos estudien. Por lo tanto, hay que asentar la matrícula. No basta con que 100 mil personas, con mucho entusiasmo, y eso es una muy buena noticia, hayan solicitado cupos en los colegios distritales, sino que necesitamos que las 45 mil a quienes ya se los hemos asignado lo confirmen. Y el plazo estaba previsto para esta semana. Estamos ya llamando a la gente por teléfono para mirar un poco qué sucede y en la medida en que veamos que la gente no estaba suficientemente informada, pues podemos extenderlo un par de días más.